desde marchena sevilla andalucía vamos a dar comienzo hoy miércoles un nuevo vídeo de incubadoras caseras desde luego con todo esto del kobe 19 y demás poco hemos podido salir ahora estamos empezando y desde luego se nota nuestra ausencia en todas partes fijaros estos campos yo hacía años que no veía diferentes esplanadas de esta manera debido evidentemente a los productos a los herbicidas a los insecticidas que utilizamos en el campo no fijaros en cuanto hemos desaparecido del terreno como todo ha cambiado en tan corto espacio de tiempo no sólo los animales que se nota un montón sino también en las plantas diferentes plantas que veíamos por todas partes cuando éramos niños y que en la actualidad casi casi no se apreciaban con estas bellas imágenes de nuestros campos vamos a comenzar hoy un nuevo espacio de incubadoras caseras hoy vamos a ver tres de vuestras incubadoras caseras la primera está que estáis viendo que veremos en profundidad de gonzalo villarreal una incubadora que va con bombillas javier ruival nos enseñará también la suya una incubadora casera automática nada más y nada menos con tres bandejas de volteo y la última incubadora que veremos será de josé manuel clavijo una incubadora de volteo manual que va como fuente de calor con cuatro bombillas en la parte superior de la misma esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla y por último para terminar ahí aparece en la pantalla estas hormigas voladoras que aquí en nuestra localidad en nuestra zona se las conoce con el nombre de alúa y que no sé que tendrán pero que vuelve loco a gallos gallinas y en general a todo tipo de aves de corral vamos a comenzar bueno quiero decirle como el que hice mi incubadora casera vamos a ir principio por el termostato que es un termostato de la marca arco ahí tenemos la temperatura 36 falta un poquito más y corta y prende vídeo acá tengo para medir la humedad para medir la humedad va el hidrómetro marca hora humedad y temperatura este es el ventilador ya prendió nuestra máquina que hasta la full los vasos de agua las ondas tiene dos hay dos ondas dos ondas que una que la negra y la del termostato y la otra que es el hidrómetro bueno es así como es la que hice la incubadora más historia no tiene la hice con una colmena una colmena estándar que la conseguí le pegué el piso le tapé las entradas de las abejas y por atrás tienen unos edificios por eso tienen los voy a abrir y bueno todo esto todo esto lo que está acá lo están viendo lo hice gracias a a a a antonios incubadoras que hace vídeos y gracias a él pude hacer esta belleza esta hermosura esta incubadora casera le puse un sistema este acá para el termostato esto corta en 38 corta en 38 y prende en 36 ahora cuando vaya bajando un poco más la temperatura aguantenme y levanto un poco para que salga miren se en dos focos nuestro ventilador si andan bueno si tardamos ahí muy bien muy bien miren que yo también tengo un vaso de agua todos focos y el ventilador saca el aire por los a a ya falta poquito y ya falta a el ventilador no corta no me gusta que lo corte la hice todo así directo bueno ya falta y ahí va a ver el emprendido ahí ven y prendió bueno y así terminará este vídeo ah y me olvidé contarte esto es un es un coso de transmite la 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 corriente de 220 volts la transforma 12 que es para el ventilador de incubadoras bueno si le ha gustado espero y la voy a encender tengo una llave para encender una luz en dentro para ver esto es para parar el volteo y en la puerta tengo cuatro agujeros arriba y otros cuatro abajo tengo un ventilador arriba con una resistencia que es auxiliar otro ventilador en el medio y otro ventilador abajo y otro ventilador abajo con la resistencia principal se puede seguir a un lado se puede apreciar una serie de agujeros que le tengo que meter que le tengo que meter otro ventilador más para que se puede ver porque cuando hace mucho calor se me sube mucho la temperatura y a ver si con eso consigo mantenerse para mantenerse después tengo algún agujero lateral también de arriba un adelante otro atrás y del otro lado igual con esos agujeros con esos agujeros debería ser suficiente para circular el aire y mientras tengo la sonda de humedad aquí abajo aquí abajo esta es la sonda de la temperatura del termostato después aquí tengo tres relojes digitales de estos de temperatura para coger más o menos una referencia para coger más o menos una referencia tengo una sonda puesta arriba otra en medio y otra abajo alguna vez coinciden todos en la misma temperatura alguna vez hay alguna variación de algunas décimas y ahora mismo estas dos lucecitas de arriba indican que están funcionando las dos resistencias porque está la temperatura muy baja una vez que alcance la temperatura ya sólo funcionará la resistencia principal que es la de abajo y la de arriba ya deja de funcionar sólo funciona si al abrir la puerta si baja mucho la temperatura pues vuelvan a funcionar las dos ya ves no hay mucho más que conectar la bombilla de ahí atrás es para ver yo adentro te enciendo apaga también le tengo la aprovecha de la bombilla de la madera para encerrar la puerta apaga y la abrigo de enciendo me falta meterle me falta meterle el aparato que que compré para la humedad lo tengo aquí tengo que meterlo dentro me compré este aparato para la humedad lo ha conectado el termostato ya el termostato ya el termostato me regula según la humedad que le meta este aparato echa más humedad o echa menos aquí tengo algunas de las colorrices y pollitos que quité en esa incubadora ahora para ya unos 15 días pero bueno no me salió mucho porcentaje porque una noche se me quedó la incubadora sin corriente y me he bajado hasta 20 grados pero bueno dentro de lo malo aún quité bastantes bastantes pollitos y coloristas y en la criadora le he puesto una bombilla infrarroja agua se la tengo por fuera con agujerito para adentro para meter que andar por dentro imponiéndole agua y más nada un saludo para todos bueno buenos días os voy a poner un vídeo de mi primera incubadora gracias a Raúl y Antonio pues que explican muy bien cómo hay que hacer una incubadora más o menos creo que he conseguido hacerla más o menos bien veremos el resultado vamos a verla por dentro y la tengo con un montón de termómetros de todo tipo y más o menos están todos en los parámetros en los parámetros que que deben de estar este varía un poquito pero bueno este está bien este también está bien total vamos a ver le puse dos bandejas pero no conseguía conseguir la misma temperatura en las dos bandejas entonces pues pues le tuve que quitar una y ponerla en una sola como ya veis que es grande pues con esa tengo bastante capacidad para lo que yo la quiero bueno pues un saludo y gracias por el canal que se aprende mucho hoy hemos podido ver nada más y nada menos que tres incubadoras diferentes de gonzalo villarreal de javier ruival y de jose manuel clavijo ya en la recta final como avanzábamos en el principio que tendrán estas alúas estas hormigas aladas que vuelven locos a gallos gallinas aves de corral a un montón de aves a peces a pequeños roedores prácticamente a todo tipo de animales suponen evidentemente una fuente muy importante de proteínas cuando tenemos nuestras gallinas sueltas por el campo nuestro gallo o como se le denomina también al libre pastoreo muchas veces llegan a constituir una verdadera lluvia de hormigas aladas de hormigas voladoras de alúa nos gustaría que nos dejaras en vuestros comentarios aquí a pie de vídeo como se las conoce dependiendo de la región en la que estéis suelen salir coincidiendo con las primeras lluvias de la llegada de otoño el motivo es porque serán futuras hormigas reina son fértiles no como la que estáis viendo también en las imágenes que son obreras la misión de esta alúa es la formación de otros nuevos hormigueros y lo hacen después de las primeras lluvias porque tiene una razón el terreno está más blando y así se facilita el trabajo para eso para cuando intenten construir su propio hormiguero pues con este manjar para nuestros gallos gallinas y además una fuente importante de proteína vamos a finalizar ya nuestro vídeo en el día de hoy así que como siempre darte las gracias por estar ahí y recordarte que estos vídeos los llevamos desde aquí desde marchena sevilla andalucía y 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